Bueno, vamos a ver el póster que han hecho nuestros compañeros Pedro, Carlos, Pablo y Manu Vamos a empezar por los adjetivos Motores, entrenar la destreza gestual y la coordinación o columna manual Trabajar distintas técnicas de palmeo Y pase a través de distintos módulos Progresar en el espacio mediante pases, precisar el contrario, conseguir puntos Ahí tenéis que decir cómo conseguir el punto Y luego acumular una puntuación mayor que el equipo rival Sumando los puntos logrados durante las tres fases del juego Ah, por cierto, sumar mirad Sí, sí, pero que no dice cómo... Ah, sí, anotar el penalti con el... Que también dará puntos Si conseguir puntos, sí Vale Pero ahí es cómo se consigue cada punto ¿Vale? Ahí, o sea, para conseguir puntos O sea, el encestar el mayor número y variedad de morias Y la cosa es cómo consigues cada punto Lo que pasa es que tampoco queremos que... Vale, vale, vale Vale, vale Pues si me olvidas decir una cosa Que es que hoy viene un profesor de Francia De la Universidad de Rouen Y aquí lo tenemos que está... Va a estar aquí ¿De acuerdo? Se llama Ciel Y estuvo aquí de Erasmus en el 98 Y era de los que venía a clase, ¿eh? No de los que luego desconocemos qué pasó con ellos ¿Eh? No, no, no Eh... bueno Vamos a ver... El tiempo está bien Calificaciones y esto bien Y vamos a ver... Y se ve bien Aunque a lo mejor Podíais haber aprovechado Como en regla y sancioné A lo mejor la letra se podía haber puesto un poquillo más grande Y después Aquí tenemos Los gráficos Muy bien Pues vamos a ver cómo sale esto Venga Sí, sí El vídeo Es que me han dicho que después tienen aquí un vídeo Que vamos a ver Esperemos que... Espérate que se oiga bien Es que no... Espérate Es que no... Espérate Es que no lo quieres ¿Eh? No 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 ¿Qué pasa? Ahora ¡Vale! Espérate Si No 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 Bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Madrid Venga y competimos por nosotros Te competimos por el honor y orgullo de nuestros hijos ¡Vamos! Espero que estaréis trabajando mucho durante estos años Y que tengáis colpidas bien cargadas ¡Soy un afortunado! ¿Quién se hará con el golpe de oro volado? Adelante con el desafío ¡Que gane el mejor! ¡Gracias! ¿Habéis visto la pantalla que es más grande a lo ancho que a lo alto? ¿Esto ahora va en vertical? No, pero eso es una adicional Eso es porque querían concentrar su atención Focalizar la atención Claro, para el TikTok Y lo ponéis así y lo ponéis de la otra forma Venga Bueno chicos, pues acabáis de ver el video introductorio Sobre nuestra competición Que se llama Gran Prix Bueno, se llama el golpe de oro volado Pero básicamente la temática es una competición Entre el grupo de Mario y el grupo de Luigi El juego es muy sencillo El juego como veis Primero vamos a jugar en nuestras dos mitades Y luego nos vamos a unir Aunque la fase la explicaremos adelante Básicamente tenemos que golpear Palmear con un solo toque Con los brazos, con las extremidades superiores Y tenemos que tratar de meterla en las porterías En la primera fase Como he dicho, solo tenemos un toque El campo está dividido en tres fases Las descensores, midofintras y atacantes En tres zonas, perdón Y no podéis saliros de estas líneas que veis aquí Estas líneas Continuas Si os salís habrá una serie de sanciones Que ahora explicaré Y bueno Si mi compañero opita una vez Tenemos que subir a la grada Tocar la grada y volver Y una vez que hayamos hecho Cambiamos de zona Para poder pasar todos por la misma zona Y si mi compañero opita dos veces Pues iremos cogidos por la mano Y si estamos impares pues iremos en trío ¿No hay dudas? Una cosa, sí Son dos equipos Pero los que están en medio Que son los dos equipos Digamos que va a haber Si hay nueve jugadores Por ejemplo Tres de cada equipo Van a estar jugando En esta zona En el capillo de... Vale, con sus defensores Y en el medio La gente va a lo cual De ayudar a la que llegue para apoyar Claro, porque Tratad de defender Bueno, y los conos Esa es una zona Perdón, no lo he explicado Esta zona No podéis entrar en esta zona Es la zona de inundación Para poder marcar También habrá una serie de sanciones Si se pasa de su nombre Bueno, digo los equipos Vale Y voy cogiendo el peito Que hay gente que hay con el otro Equipos azul Que es Luigi Víctor Que es el capitán Juanan Dara Andrés Paula Emilio Y Elías Y Elías Equipo verde Estrella la capitana Laureano Marco Valeria Patricia Alejandro Marcilla Martín Y Andrea El chico 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 Equipo rojo Que se llame Mario Paco El capitán Lozano Marta Angelillo Celia El ángel Estaba Maquerovino Y el chico El chico El chico Soy Andrés El capitán Raúl Juan Pablo Isabel Mano Elvira Y Antonio Wasm Mucho Muy buenas ¿Qué tal? ¿Alumno, alumno? Martín y Alea, ¿cuán es? ¿Cuán es? Pues entonces faltan los dos. Gracias, Sara. 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 ¡Gracias! 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 La modificación del equipo es que ahora se va a hacer un trabajo para que todos participen para que todos participen en la siguiente fase y en esta fase va a estar en la segunda fase que es el grado cuando va a tirar a la mitad del equipo cada punto es un minuto y la preocupación es una preocupación para que ahora ha cambiado un alcanzamiento un poco más de su papaya y la última manifestación ¡Gracias! 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 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no quiero! ¡No! ¡No! ¡Woo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Los trabajas! No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!